¿A qué le tienes miedo? No sé. A los temblores. Me tengo mucho miedo a los temblores. Mi hijo. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, es que allá afuera me dijeron que usted lleva el caso de mi hijo. Es el de los traficantes de droga de la plaza de la Santísima Trinidad, ¿correcto? ¿Cómo es posible que nadie sepa nada? ¿Y por qué no les preguntas a usted? Yo no sé nada. ¿En serio? Aquí, en frente de ti. Sí, pero no vi nada. Te quiero ayudar a que le hagas justicia a tu hijo. ¡Lárgate! Ocho de cada diez asesinatos en este país ni siquiera se investigan. ¿Y eso de qué mató a tu hijo? Mi hijo tiene nombre y apellido. Averigua quién mató a Joaquín y yo te ayudo a que no sea uno más. Joaquín no vendía drogas. Ay, por favor. ¿Qué? Eso dicen todos. Vas a estar aquí cuando regrese. ¡Viva México! ¿Quién mató a Joaquín? No sé. ¿A poco no saben por qué se los va a cargar la chica?